¡Wuuh! ¡Wuuh! Todos con Impacto, haciendo el tremecito ¡Chu chu 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 Este es el nuevo estilo que Impacto te proyecta Este es el otro estilo que tú quieres que pediste Primero con el camión, de vuelo y con cero Pero se han olvidado de la magma de vapor Le dicen el caballo de acero porque nada lo detiene Prima en medio de la puerta con una puerta inigualable Su relazo de acero porque nunca se le escucha Destruye lo que encuentra a su paso de su villa Y pacto en lo que hace con el puesto de frente Prepa, 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 prepa Prepárate en el coro porque está bien pegajoso Todo mundo agarrando a tu pareja con las manos por atrás Dale pa' delante, dale pa' delante, dale pa' delante No te vayas a parar, síguele pa'lante, síguele pa'lante No te vayas a parar Anary Indie Party, haciendo el tronecito, haciendo el tronecito Haciendo el tronecito, sí Y pacto viene fuerte como locomotora A pedazando lo que encuentra en esto Black DJ Andrés Tres chicos atrevidos que nadie toma en cuenta Luchando en este mundo para la supervivencia No tengo enemigos pero siempre estoy alerta Porque ya alcancé el camión y dejé el helicóptero Gomi, ten, 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 esto si es una placona Chucu, 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 chucu Chucu, 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 chucu Primero fue el camión, luego el helicóptero Pero se han olvidado de la máquina de vapor Quiere especificarte que esta rola no la cantan los de siempre Es Impacto MC que aquí viene nuevamente This is the new style, what the impact o te proyecta This is the new style, what you want and what you ask me This is the new style, what the impact o te proyecta This is the new style, what you want and what you ask me Prepárate en el coro porque esta bien pegajoso Todo mundo agarrando a su pareja con las manos por atrás Dale pa' delante, dale pa' delante, dale pa' delante No te vayas a parar, síguele pa'lante, síguele pa'lante No te vayas a parar Y todos en la fiesta haciendo el tranecito Haciendo el tranecito, haciendo el tranecito Chucu 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 ch Gracias por ver el video.